Entonces tenemos aquí la tarjeta, ¿no? Aquí está la tarjeta Arduino. Ya les explicaba la clase anterior que cada uno de estos elementos que están acá nos va a servir a nosotros para poder controlar los componentes, ¿sale? Los componentes que tengamos. Y esto es fundamental para poder inicializar en la programación. Acuérdense, en esta placa color negra que ven ustedes aquí, aquí es donde reside toda la programación que se va a ejecutar. Es decir, aquí es como la memoria, ¿sale? Como si tuvieran ustedes una memoria, aquí se almacena, ¿ok? Aquí se ejecuta todo. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La clase anterior, si ustedes recuerdan, agarramos nosotros esta tarjeta, agarramos nosotros una resistencia, le dábamos vuelta a esa resistencia, le poníamos un valor. No recuerdo si le pusimos un valor de 100 o qué valor le hemos puesto. Bien, le pusimos 100. Ok, ahí tenemos 100. Tenemos aquí nuestro LED. Ese LED tiene dos patitas. Una de esas patitas es cátodo, que era negativo, y ánodo, que era positivo. ¿Dónde iba conectado esto? Bueno, el ánodo va conectado siempre en la parte donde esté la fuente de alimentación o el voltaje. Bien pudo haberse conectado acá o acá, ¿sale? Ponemos la resistencia, se la unimos al cátodo y esa resistencia tiene que ir a tierra. Tierra significa negativo. Entonces, nada más podíamos nosotros cambiar el color de los cablecitos para que supiéramos de qué color van, para no perdernos. Y al momento de iniciar la simulación, pues el LED se encendía, ¿no? Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Si ustedes se acuerdan, hicimos esto. ¿Ok? Bueno, ya que teníamos entonces este LED encendido, no hace nada más que estar encendido. ¿Por qué? Porque tiene directamente conectado el voltaje, así como aparece acá, ¿sale? El voltaje tiene conectado ahí. Entonces, no va a ser ninguna otra cosa porque no estamos indicándole nada. O sea, no le estamos diciendo a la tarjeta qué es lo que tiene que hacer el LED. Solamente conectamos, ¿sale? Bueno, pero la finalidad de nosotros no es esa. La finalidad de nosotros es que podamos programar esta tarjeta e indicarle qué es lo que tiene que realizar o ejecutar. Entonces voy a borrar todo lo de acá y vamos a incrustar una herramienta que va a ser súper, pero súper fundamental para que podamos trabajar sin ningún problema. Miren, lo primero que voy a hacer es agarrar esta tarjeta por acá y acá en mi panel derecho, yo en este panel derecho voy a ir buscando una herramienta que se llama placa de pruebas pequeña o bien conocida como protoboard, ¿sale? Entonces vamos a usar el protoboard o la placa de pruebas pequeña para que podamos realizar ejercicios, ¿ok? Voy a darle clic y la voy a incrustar en mi panel de trabajo. En este panel de trabajo puede que tarde, pues dependiendo de nuestro internet, dependiendo de nuestra computadora, puede que tarde en cargarse. Ahí pueden ver que ya en la mía ya se cargó y puedo girarlo y ubicarlo donde yo quiera. Por ahora lo voy a poner acá arribita, arribita de la tarjeta, lo voy a poner ahí y les voy a indicar lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. O sea, esta es parte de la práctica que van a realizar. Voy a agarrar la tarjeta y la voy a poner uno a uno, es decir, a la misma altura, de forma horizontal, para que no tengamos problemas, ¿sale? Ahí está. ¿Ok? Bueno. Al ponerla en este lado, lo que le voy a hacer es lo siguiente, vean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar alimentación a la placa. ¿Qué significa dar la alimentación a la placa? O sea, quiero que esta plaquita de color blanca o más o menos así como tendiendo a gris, quiero que tenga en cada uno de sus terminales el mismo voltaje que tiene la tarjeta. Es decir, lo que tengo acá en cuestión de corriente y voltaje, pues que lo tenga también la tarjetita. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Miren, voy a agarrar, me acerco acá, jalo un cablecito acá donde dice 5V, o sea, 5 volts, muevo ese cablecito, lo muevo para acá y lo coloco acá, en el más, en el de color rojito y lo cambio de color el cable, se lo pongo en rojo. Y lo mismo que hice con esta parte de acá voy a hacer con la tierra. Acuérdense, la tierra es negativo, es decir, es el menos. Entonces, puedo agarrar estas dos, la que yo quiera, ¿sale? No necesariamente tienen que agarrar una, pueden agarrar la que ustedes quieran. Yo voy a agarrar esta última, le voy a dar clic, le voy a dar clic por acá, clic por acá y clic por acá. Y le cambiamos el color a color negro. Ahí está. ¿Sale? Listo. Ya tengo por ahí, en toda esta línea, toda esta línea que ustedes ven acá, tiene 5 volts. Es decir, si yo saco un cablecito de acá, de este huequito que tienen ustedes acá, tiene 5 volts. ¿Sale? Si lo saco de acá, tiene 5 volts. Si lo saco de acá, de donde ustedes lo saquen, van a ver 5 volts. ¿Por qué? Porque acabo de sacar un cablecito de acá y lo estoy poniendo acá. Donde todos los puntos que ustedes ven aquí, los orificios, tienen ese valor de tensión eléctrica. ¿Ok? Bueno. Y lo mismo sucede con la parte negativa. Ahí está. También tenemos acá los 5 volts. Bueno. Eso es algo que se hace de comienzo. ¿Sale? Ahora, ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien. Muy importante. Voy a agarrar nuevamente otra resistencia. Fíjense bien. Otra resistencia. Pero esa resistencia la voy a poner, por ejemplo, bueno, antes de poner la resistencia la voy a quitar. Antes de poner, miren, les voy a explicar otra cosa. Entonces, si yo quiero que este negativo que está acá, el que acabamos de hacer, este negativo, también esté arriba, ¿Sale? También esté arriba. Entonces voy a hacer un puenteo. ¿Qué es un puenteo? Es decir, voy a unir este lado con este lado, como si se tratara de un puente. Entonces, voy a sacar un cable de acá. Miren cómo lo estoy sacando de acá, del último orificio. Jalo ese cable. Le doy clic por acá y lo introduzco en el negativo de arriba. Le cambiamos de color a negro porque estamos hablando del negativo. Y listo. Tenemos ahí todo el negativo. Miren cómo va por acá. Pasa por el cablecito y se va todo por acá. Y listo. Ya todo el negativo de abajo lo tiene al de arriba. ¿Sale? Eso es lo que hicimos. Y así como hice con el negativo, puedo hacer con el positivo. Le saco un cable por acá. Me muevo hasta por acá y lo introduzco por acá. ¿Qué color le damos? Vamos a dar un color rojo, ¿No? Porque estamos hablando del positivo. Listo. Ahí está. Ya tenemos puenteado nuestra tarjetita. ¿Listo? Debe quedar más o menos así. ¿Sale? Ahí está. Ahí está puenteado. ¿Qué quiere decir puenteado? Que todo lo que está abajo también está arriba. Y esa práctica la vamos a hacer, ¿Verdad, profe? Sí, esta la van a hacer también. Así es. Yo lo estoy diciendo una vez. Ok. Si me van siguiendo, que bien también. Hay que ser un poco pacientes porque a veces pues me voy adelantando, me voy retrasando, como sea, pero para que me vayan siguiendo, ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿Qué es lo que prosigue? Vean. Ya que tengo esta parte de acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle vida a este proyecto. ¿Cómo se le da vida a este proyecto? De la siguiente manera. Voy a agarrar una resistencia. Voy a agarrar una resistencia. La voy a introducir en este lado. Fíjense bien. En este lado me voy a acercar. Fíjense dónde puse una patita. Una patita la puse en el orificio del negativo y otro cae en este lado. ¿Sale? ¿Qué valor le voy a dar de 100 ohms? Vamos a darle 100 ohms, así como lo estuvimos trabajando ese día. 100 ohms. Ahí está, 100. ¿Sale? Le doy 100. Y me vengo en este LED de acá. Lógicamente la parte negativa debe quedar en el ánodo. Sí, en el ánodo del LED. Entonces yo puedo colocarlo ya sea acá arriba, acá abajo, perdón. Acá arribita o arribita de acá. El chiste es que no toque en el mismo lugar. ¿Sale? Puedo ponerlo acá. Puedo ponerlo acá, acá o acá. O sea, en el I, si queremos leerlo de acá. En el I, en el H, en el J, en el G. Y en la G y en la F. O sea, puedo elegir el lugar que quiera. Yo voy a poner más o menos por acá. ¿Sale? Lo puse en el G. Ok. Voy a agarrar este LED y me vengo para acá. Y debe quedar, o sea, debe verse más o menos así. ¿Sale? Pero queda sobrando una patita que no está conectada a nada. Que es la del positivo. Es decir, no está conectado acá, ni acá, ni acá. Solamente la pusimos por acá y ni acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué voy a hacer si no está conectado? ¿Sale? ¿Qué va a entrar en esta línea para que pueda tener conexión ese LED? ¿Qué va conectado ahí? Sí, aquí es donde vamos a entrar en materia con la clase. Vean. Si ya, si ya más o menos me van siguiendo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Los escucho? No. ¿No? Muy bien. No tenemos duda. Profe, si me ve como si estuviera medio distrido con la compu es porque estoy haciendo la actividad que está haciendo usted. Ok, ok, muy bien. Yo estoy en la playa, no se alcanza a ver ahí la palmera. ¿Pero sí, en realidad sí está en la playa? No, no, no. Es un filtro. Es un filtro, es un filtro. Si no se escuchara. Se ve muy real, muy real. Se ve muy bonito, me gustó mucho. No sabía que tú lo tenías, este, Zoom. No, y tiene más cosas, hasta lentes y no sé qué tanto. ¿No? Bueno. Entonces, ya que estamos aquí. ¿Qué sucede? Vean. Voy a irme a la parte donde dice código. Miren, aquí arriba hay cuatro botones. ¿Sale? Hay cuatro botoncitos. Uno dice código. Otro dice iniciar simulación. Otro dice exportar. Y el último dice compartir. De esos cuatro que ven ustedes. ¿Sale? De esos cuatro que ven ustedes. Yo voy a elegir solamente un botón. ¿Ok? Solamente un botón. Y el botón que voy a elegir es ese que dice código. ¿Sale? Le voy a dar clic donde dice código. ¿Sale? Entonces, cuando yo le doy clic a donde dice código. Me sale esto. Miren, me sale así como un montón de recuadros color azul. Y otros en color naranja. Y luego me salen como seis cositas que dice salida. Uno dice entrada. Otro dice notación. Control. Matemáticas y variables. Esa parte a mí por ahora no me interesa. Entonces, no lo vamos a ocupar. Pero, si ustedes ven, aparece una flechita hacia abajo. ¿Ok? Aparece una flechita hacia abajo. Que significa que yo puedo elegir qué es lo que quiero hacer. La parte que está seleccionada. Es decir, la parte que ven ustedes. Es la que dice bloques. A mí esa parte, como les comento, no me interesa. La que me interesa es la última. La que dice texto. ¿Sale? Esa es la parte que a mí me interesa. Donde dice texto. Le voy a dar clic a texto y miren lo que pasa. Le voy a dar clic a texto y me sale una advertencia. Me sale una advertencia que me dice. ¿Está seguro? ¿Seguro que desea cerrar el editor de bloques? Se perderán todos los bloques que tenga en este momento. Se mantendrá el código del editor de texto y se podrá editar. Yo le voy a dar continuar. Ojo, no le van a dar cancelar. No, denle continuar. ¿Está seguro? Sí, quiero continuar. Y me sale ahora, en mi pantalla al lado derecho, me sale esta cosa. ¿Sale? Un montón de letras. Aquí es donde empezamos a hacer magia. ¿Sale? Aquí empezamos a hacer nuestros, nuestras cositas, chicos. Aquí empezamos a hacer nuestras prácticas electrónicas de robótica. Que vamos, aquí es donde vamos a empezar nosotros a pensar, a tener que pensar qué pasa si hacemos esto, lo otro, etcétera. ¿Sale? Ahora, esta es la parte que a mí me interesa. Vean. La hojita que aparece acá. Voy a tratar de hacer un poco más grande esto para que lo puedan visualizar mejor en sus casas. No sé si lo alcanzan a, desde ahí lo creo que lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, se ve. Ok. Bueno, tenemos esta parte de acá. Fíjense. Rafael, desde mi computadora lo acerqué. Ok, muy bien. Miren, les voy a comentar algo importante. Ahí va, algo importante. Ojo, hoy en día los lenguajes de programación, de computadoras, de teléfonos celulares, de tarjetas, de robótica, de todo, está en inglés. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos de saber un poquito en inglés. O sea, no, no quiere decir que debemos de tener un curso y no, 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 no. Significa que debemos de entender algunas palabritas que vamos a ir viendo por acá. Y las dos primeras palabras que vamos a anotar en su libreta, voy a agarrar el PowerPoint para poderles explicar cuáles son las palabras que debemos de tener al menos en mente, ¿sale? Son las siguientes, vean. Palabras en inglés para la programación de robots. Ahí está. Ustedes son de sexto grado. Y hoy estamos a 18 de enero del 2021. Ok, ahí está. Vamos a darle nada más un diseño bonito para que ustedes lo puedan observar. Ahí está. Hasta nos salieron robots por acá. Perfecto. Perfecto, perfecto. Insertar una nueva diapositiva. A ver, vamos a insertar otra diapositiva. Nueva diapositiva. Listo. Muy bien, me gustó esta diapositiva. Vean. Acuérdense, la tarjeta de programación que estamos usando se llama tarjeta Arduino. ¿Sale? Nunca se nos va a olvidar el nombre ese. Es Arduino, que es una tarjeta, les comentaba en la clase pasada, es una tarjeta italiana que fue elaborada para fines educativos. ¿Ok? Fines educativos. Se llama Arduino. Es una tarjeta italiana. Bueno, la primera cosa que debemos de saber es, son estas dos palabras en inglés y es input. ¿Sale? Que significa entrada y output, que significa salida. ¿Sale? Esto lo debemos de tener en cuenta. ¿Ok? Cuando yo diga input, acuérdense que estamos hablando de entrada. Cuando yo diga output, estamos hablando de salida. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa parte? Sí, nada más lo voy a anotar. Ok. Bueno, esa es una parte. ¿Sale? ¿Ustedes me dicen que terminan de copiar? ¿Sale? Sí, nada más lo vas a ir ver conmigo. Gracias. 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 El profe se puso lentes. Andamos con unos lentes en 3D. Gracias. 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 Low es bajo. No hay pulso. Ok. O sea que si algo se enciende, si algo se enciende, tiene pulso. Si algo no se enciende, no tiene pulso. Sale. Entonces aquí tenemos dos palabras más que lo vamos a estar ocupando muchísimo en la programación. Es input, output, high, low. Y ahorita viene otra palabra más. Ahorita les explico cuál es. Porque vamos a tener que darle. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Espérame tantito y te lo comparto. Ahí está. La otra palabra es delay, que es tiempo. Sale. Es como tiempo. Es como time de tiempo. Pero un delay es como tiempo de espera, como como retrasar. Es como un tiempo de retiempo, de retraso. Sí, como un tiempo de espera, un tiempo de. Sí, sí, sí. Estamos bien. Delay es como un tiempo de retraso. Y vamos a escribir más palabras, profe. Sí, 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 sí. Ahorita les explico cuáles son las otras que vamos a usar. Bueno, estas son las, las principales son estas. Ok. Como las principales. O sea, las que vamos a usar al menos ahorita son estas. Vale. Vamos a dejarla ahí tantito. Es input, output, high, low y delay. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gracias. ¿Vas a poder ir al baño? Alante Ángel. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Romina. No me escucharon nada, entonces. Bueno, les explicaba. El P-Mode significa número de P. ¿Qué significa esto? Miren, si ustedes así lo ven, aunque lo vean así un poco confuso, no es confuso. Es muy sencillo de poder visualizarlo. Bueno, miren, ¿Cuál es el que se va a aprender este? P-Mode. P-Mode. ¿Qué significa? Si yo voy a mi tarjeta, miren, voy a irme a la tarjeta, les pongo aquí a tarjeta, a ver, otra vez. Vamos a hacer esto por acá, lo voy a hacer un poco pequeño. Ahí está, miren, tengo a mi tarjeta de este lado. Vean. ¿Cuántos pines ven ustedes acá? Está el 0, está el 1, está el 2, está el 3, el 4, el 5, hasta el 13. O sea, tenemos 13 pines. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo elegir cualquiera de los 13 y le puedo indicar si cada uno de estos orificios va a ser una entrada o una salida. ¿Pero a qué se refiere con entrada y salida? Se refiere, por ejemplo, si yo voy a mandar una señal o voy a recibir una señal. ¿Ok? Eso es importante. ¿Voy a recibir una señal o voy a enviar una señal? Por ejemplo, si yo quiero que se enciende el LED y que esté parpadeando, entonces yo estoy mandando una señal o recibiendo una señal. O sea, si yo soy el que está programando, ¿estoy mandando o recibiendo? ¿Mandando? Exactamente, estoy mandando. Por lo tanto, va a ser una salida. ¿Sale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos que están acá quieren ustedes que esté enviando la señal? Yo puedo decir, por ejemplo, quiero el número 7. Me gusta el número 7. Quiero que sea el número 7. Ah, bueno. Entonces, en mi línea de código voy a agarrar, voy a poner lo siguiente. Voy a poner P-Modes. A ver, lo vamos a poner de color blanco para que lo vean ustedes ahí. Ya dijimos que va a ser salida. ¿Qué voy a poner? P-Modes. ¿Qué número voy a poner? El 7, porque es el que dije yo que me gusta, el 7, ¿no? Entonces, voy a poner el 7, voy a poner una coma y le voy a decir, ¿es salida o es entrada? Es salida. Entonces, le voy a poner O-PUT. Y cerramos ese paréntesis que ven ustedes ahí y ponemos un punto coma. Así como está acá. ¿Ven? Bien, puse P-Mode, o sea, P-Mode. Abrimos los paréntesis. Elegimos el PIN que vamos a utilizar. Ya dijimos que tenemos del 0 hasta el 13 para elegir. O bien, del 1 hasta el 13. Y le indicamos si es una salida o si es una entrada. Por lo general van a ser siempre salidas. ¿Sale? Se cierra y se le pone un punto y coma. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. Ok, PIN Mode. Alguien pudo haber dicho, profe, pero si yo no quiero el 7, quiero el número 9. Ah, bueno, pues quitas el 7 y le pones el 9 y ya queda PIN Mode 9 O-PUT. ¿Sale? Ok. Esa es una parte que yo vamos. ¿Por qué? Porque acá lo marca, miren. ¿Vieron que acá lo dice? Acá dice PIN Mode 13 salida. O sea, que el número 13 es el que tiene la señal. ¿Sale? El número 13 tiene la señal. Ahora, algo muy importante, muy, muy importante. Ahí está la otra línea de código que vamos a aprender ahorita. Es el Digital Write. Vean. Vamos a ponerle color blanco. Fíjense, fíjense, este, dense cuenta cómo los estoy escribiendo. Porque esto es muy importante. Si, si ustedes lo escriben diferente, el programa no lo va a entender. Por ejemplo, el P-Mode, las primeras tres letritas son en minúscula. Pero el M, el M, es mayúscula. ¿Sale? Hay que tenerlo en cuenta. No lo vamos a confundir y le pongamos en minúscula porque el programa no lo va a leer. Se va a confundir. ¿Sale? Eso es importante. El Digital Write, dense cuenta que digital o digital está en minúscula. Y dónde está en mayúscula la letra W. O sea, nada más la W. ¿Qué significa Digital Write? Digital Write, chicos, significa, por ejemplo, igual. El número del PIN. O sea, el número de PIN. ¿Sale? Y qué es lo que va a hacer. Es decir, o es un alto. O sea, o es pulso. O no hay pulso. O sea, o es high o es low. ¿Sí me explicó? Ahora, si nosotros entendemos esto, aquí viene el truco. Vean. Miren. O antes que copien. Miren. ¿Qué dice este programita sencillito? Dice PIN MOW 13 salida. Digital Write 13 alto. O sea, quiero que el número 13 me dé un voltaje. ¿Cuánto tiempo? Porque es el delay, es el tiempo. Mil, mil es un segundo. Se va a encender y después de encenderse se va a apagar. ¿Y cuánto tiempo va a ser eso? Todo el tiempo hasta que yo detenga la simulación. Veamos si es cierto. Voy a agarrar un cablecito en el número 13. Lo voy a sacar de acá. Lo voy a mover por acá. Y lo voy a colocar justamente en esta línea. Donde está la patita del anodo de LED. A este le voy a poner un color rojo. Para que sepamos que por ahí está pasando una señal. Le doy. Aquí pueden ponerle otro color. Vamos a ponerle un azul. Un azul. Ahí está. Para que no se vea normal como abajo. Y vean. Miren qué va a pasar. Le voy a dar iniciar simulación. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Miren. El LED se apagó. Se encendió. Se apaga. Se enciende. Se apaga. Se enciende. Se apaga. Miren. Como un intermitente de carro. ¿Ven? Se enciende. Se apaga. Se enciende. Y se apaga. ¿Cuánto tiempo le está haciendo? Un segundo. Un segundo lo está haciendo. ¿Sale? Un segundo. Yo lo voy a dar de tener simulación. Te logré encender, profe. Ok. Excelente. Excelente. Aquí le voy a dar de tener simulación. Y vean lo que voy a hacer. En vez de darle de este mil. Le voy a dar 500. O sea, la mitad de un segundo. Medio segundo. Le pongo 500 acá. 500 acá. Y le doy otra vez. Iniciar simulación. Vamos a ver qué pasa. Lo hace más rápido. ¿Por qué? Porque es menos el tiempo de retraso. Lo que les comentaba. El delay. El delay está disminuyendo. Entonces, el encendido y el apagado va a ser mucho más rápido. Y si le pongo. Lo encendí. Sí. Ok. Perfecto, Dana. Ahora, en vez de 500 le voy a poner 250. O sea, un cuarto. Un cuarto del segundo. 250. Vamos a poner 250 por acá. Y 250 por acá. Bueno, ya he puesto 250. Y vamos a darle iniciar simulación. Miren. ¿Qué pasa? Miren cómo parpadea. Súper rapidísimo. Y entre más le vayan bajando hasta. Y va a ser. O sea, no lo van a poder ni ver con la vista. Porque se va a hacer demasiado rápido. Que ni cuenta se van a dar que están encendiendo y apagando. Lo encendí. Excelente. Ahí está, chicos. Esa es la práctica del día de hoy. Parpadea mucho. Así es. Para que deje de parpadear. Le voy a dar de tener simulación. Y listo. Bueno, esto sería la práctica del día de hoy. Toda la clase la estuve grabando. Para que la puedan volver a ver si tienen alguna duda. Ok. Los dejo porque ya son 12 y media. Y a las 12 y media tendrían nuestra clase. ¿Sale? Profe, tengo una pregunta. Adelante, Ana. De la clase anterior. Yo envié mi tarea por WhatsApp. Porque no encontré carpeta en clase 1. Ok. Sí, está bien, Ana. Está bien. Ahí lo tengo registrado. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces esta sería nuestra práctica. Práctica número 2. Sí, ¿no? Práctica número 2. Ajá. ¿Vale? Miren, en Classroom, ¿qué les voy a subir ahorita? En Classroom les voy a subir este. Ese les voy a tomar una captura y se los voy a enviar. Esto que está acá también. Y la diapositiva que puse acá. Por si no copiaron, lo copien con calma. ¿Sale? Bueno. Bueno, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. El próximo viernes. Cuídense. ¿Sale? Adiós. Adiós, profe. Adiós.